Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. M.B. Amal, un programa más. Aquí estamos. Esto demostra que os homens, ano tras ano, siguen siendo uns auténticos necios. Aquí estamos con o mellor profesorado da historia da Península Ibérica, don Alberto Álvarez, directamente da súa trincheriña, da súa caixiña de fichas do Calvario de Vijo. Benvido, Alberto, un programa máis. Buenas gracias, Samuel París. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí seguimos, eh? Esto es muy Big Bang, muy New Orleans. Sí, sí, sí. O único animal que tropieza, oito a veces, como es una pedra. Oito programa, sí, ¿no? Oito programazos, sí, sí, sí. Oito programazos, como oito solo. Con ocho basta. Mira, sí. Yes. Hay que decir que sí, eh. Alumnado. Ensinanza extra para ese. Sí a todo. M.B. Amal, un podcast que si te has un título en la vida necesitas este puto máster para petalo como Dios manda. Un programa, ¿no? Que cada día, cada semana falamos de un tema para que seáis capaces de manejarvos, querido alumnado, manejarvos una vida. Manejarmos una vida, ¿sabes? En plan, abarcamos todo tipo de ámbitos. Lo que buscamos es que os petedes, que os reventedes, tío. Sí, que pedes recursos. Recursos para calquera situación. Entonces, Oxe, querido Alberto, ¿de qué vamos a falar para que estes chavales, para que esta chavalada, esta rapasada, vaya por ahí a ramble con todo? Pues dunha pedra angular na vida en este mundo que, bueno, xojos de mesa. Xojos de mesa. O sea, aparte, dentro de todo que abarcan as mesas, desde un alac de estas que son como de un conglomerado así, chusco, hasta as mesas de salón estas así de madera boa maciza, ¿sabes? Claro. Sí. Unha mesa de castaño, joder, que es un abanico amplísimo. Amplísimo ahí. Estas mesas de casas, ven, que se abre, hay unhas lumiñas dentro, que sacas, e as poscandotes invitados. Sí. Todo tipo de mesas. Incluso mesas esquineras. Molaría que falemos de xojos de mesa, pero que falemos de mesas como de xojo de potas, xojo de vasos, un xojo de mesas. Iamos a falar de moitas mesas. Moito tipo de mesas. Moito tipo de mesas, claro. Arsenio de mesa. Sí, sí, sí. Ex, ¿cómo era? Delegado de gobierno aquí en Jalicia. Un tremendo ferrolano. Ese sí que fue, falando de ferrol, que falamos otro día de tal, ese, un ferrolano de pro, ¿eh? Un, joder, un máster, un buen representante del mundo ferrolano. Ferrolán pura cepa. Uf, 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 dos duros, ¿eh? Dos duros, duro de pelar, duro de pelar, como decía Rebeca. Tía, había algo de, bueno, estamos índonos, pero algo de ferrol, ferrolán, es como un xeito de lia a los porros. Igual... Había un ferrolano, había un rollo de hacer un ferrolano, ¿no? Sí, lia a los ferrolanos, o sea, dos hitos ferrolán o algo así, no sé. Sí, no sé. El ferrolano lo lia con una mano, a mí yo, era algo así, o... No, no sé. ¿Sabes? Siempre me he puesto esa expresión de que ando al género muy porrero, en plan, que os lia con un asolamán, tío. Hostia, vale, vale, vale. Que en plan de, joder, o sea, ver si en la situación de facerlo con un asolamán, ya, esto, ojito, ¿eh? Pues igual, lia por ahí. Si ha dejado un... Supoño que sí, supoño que ha dejado un alumno, será capaz de facerse os canutillos ahí con un asolamán, pues que nos lo deja, que nos mande un vídeo, en un próximo programa, pues pasémoslo de eso, nada más. Matrícula de honor. Matrícula de honor. Ese xa pasa directamente de curso, ¿eh? Eso. No necesitamos prueba. Sin preguntar. Si sabes fazer eso, ten tantas implicaciones de que eres capaz de petalo ti solo na vida que necesitamos nada más. Total, la autosuficiencia es simplificada perfectamente. Xojos de mesa, puñeron uns cartoncinhos pintados encima dunha mesa, decidir cales son as reglas, discutir, nada más, tío. O que a vida le va a dar concentrada sobre una superficie horizontal mínima. E que é un tema tan capital para este mundo, para esta vida... Para vida confinada... Además disso. Pero como concepto, non deixan de ser como pequenos simulacros da vida. O xoos de cristos. O sea, simulacros de conflicto, que... Sí, sí. Situacións de... A ver cómo se... Eso, para o business, temos que saber cómo lidiar con eso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a adentrarnos como alimañas, como furons, como raposos... Como que somos, sí, sí. Como que somos, como que somos, tío. Somos unhas alimañas del negocio. Vamos a empezar a analizar o modelo de negocio en Business Model. ¿De qué va esta sección para que enxegedes aquí de prestado? Básicamente, é unha sección na que analizamos o tema en cuestión que estragamos en cada programa. E vemos un pouco, así, pues, as cousas boas, as cousas malas. Se é que a ten. Propuñamos as unhas melloras. Porque non nos quedamos solo no análisis, sino que tamén pensamos a futuro. Alberto, no sé, si nos queres presentar a juntos os aspectos positivos que ten o mundo de xojo de mesa como negocio. Por supuesto. Ordias, no. Ahora plantas un no de... Hay que viaxar, eh. Chavales. ¿Veixar a dónde? Arteixo, desde aquí. Ahora podemos ir. Arteixo a Oleiros. Bueno, estou ahí propoñendo consellos para... Sí, 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 xa, entendemos. ...medio plazo. Pero bueno, hay que decir que sí e viaxar. O aspecto positivo, fundamental, dos xojos de mesa que atopo, é que para os business, se pensamos, é moi complicado ser emprendedor de xito individual. Non ser un lobo solitario nos negocios é algo bastante tortuoso poder chegar a ser. Hay que buscar socios, hay que buscar personas coas que... Bueno, como este podcast, ¿no? Hay que buscar alianzas, sí. Hay que emparejarse ou facer grupiño e tirar por adiante. Que a veces sales perdendo. A veces, sabes, a mí me montaba o seu podcast y solo, e iba un podcast esto que iba tal, sabes, pero... Xa... De repente te és un arremora, te és un lastre, aquí, por lo que sea, que no te permite avanzar, pero bueno. Que al Ringo Starr, ¿qué faría el xo? ¿Sabes? Xa... 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 Entón, os xojos de mesa, despois deste pago gratuito, joder, un saludo a Ringo, para un que está vivo. Os xojos de mesa é como o xeito perfecto de coñecer a alguien. Pol macarnita me estoy bueno, tamén. Bueno, como hai así esa lenda urbada de que morreran... De que cambiaron polvo a señora... De que... Sí, no, o sea, hay esa historia. Reemplazaron por outro que se le parecía moito, después de o seu caso de que embelleceu bastante, fois orientando cara ao mundo señora. Ao mundo da cara de pan, eh. Sí, sí. Asoi un poco como a Muguruza, tamén, un poco. A Firme Muguruza tamén, sí, foi... Bueno, sí, doutro xeito... Sempre se foi... Que nos pasa a todos, que se... Estos potes nos tiñan antes, eh, pero bueno. Eu creo que se nota máis na peña que non ten vello facial, digamos. Sí, o vello facial tamén axudan a... Claro. Camilo sexto tamén señoreou bastante, claro, ao final da súa vida. Camilo sexto morreu este ano, Camilo sexto. Non hai moito, sí. Non hai moito. Sí, sí, sí. Este ano hai bastantes caídas, eh. Bueno. Bueno. Vaya, sí, sí. Bueno, perdón, perdón. No perdemos el ritmo, no perdemos el ritmo. Parararán... Estaba sendo trepidante isto. Vaya, vaya. Pois o rollo que comentábamos antes, non? Que os xoos de mesa son simulacros perfectos para situaciones cotías. Entón, é moi guai conhecer a alguén a través dun xovo de mesa. E aí xao calas. E dís, vale, podo facer negocios con este señor. Podo convertirme no seu socio. Vou meter cartos non mes máis esta que este impresentable. Entón, é moi guai. Que xoho dirías ti que é moi bueno para testar a un posible socio de business? Eu diría Monopoly é bastante jugoso para estas cousas. Monopoly, sí, sí, sí. Sale la verdad a la luz, eh. Hay moita competitividade, hay moita peña que se ensaña, sabes? De, ah, pasas por aquí, non sei, podes facer a vista gorda, podes non mercar, sabes? Podes dicir, veña, pois... Pero non, é como de... É o xogo máis de tiburón, non? De tiburón do business, total. Entón, aí podes calar a peña. O Risk tamén é moi guai. Joder, é non trivial, tío? Non trivial, sí. Non respondendo, non respondendo, sino... Sendo a persona que faes preguntas, de... Cando te posa, en plan, de... Esa típica persona que non pasa unha, de... Claro, claro, tal cual. Cando está mal escrita una tarjeta, di... Non, non, ten que dicir isto. En plan, coño, non está mal escrita, joder. Sí, sí. O cando é un Risk destes que todavía sale a Ur, sabes? En plan, de... Claro. Ah, non, Yugoslavia? Non, non, non. E tamén para... Para mal, pero tamén para ben, non? Esa xente que se toma os xogos de mesa, como que son, que son xogos. Entón, que vai aí a pasarlo ben. Que son hedonistas dos xogos de mesa. A ver, non confundamos tamén, eh, Albert. Aquí podes xogar bonito, pero xogar a janar igual, eh. Que decir, podes xogar... Pode ser de espectáculo o tempo que se compite. Sí, 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 sí. É certo, é certo, é certo. Pero... Pois sí, mira, ese rollo, ese rollo. Como en focas o... E tamén han demostrado, por ejemplo, algo que queda super guay sempre nos xogos de mesa, que é no saber janar. Porque non ten saber perder é algo casi humano. En plan, perdí, encabregaste e podes reaccionar mal. Claro, sí. Pero o bonito de non saber janar... Janar é... Ah... Sí, sí, total. Dase por culos de máis, en plan, indo por arriba. Celebar máis a derrota, do contrario, que a toda victoria. Iso é un síntoma perfecto de... Vale, con esta persona... De tiburón de los business, eso é... De tiburón asqueroso. Claro, aí tamén depende de cada un, non? Se quere buscar simplemente... Unha persoa coa que conseguir cartos, se mira a parte humana, a tope con esa xente, claro. Porque esa xente non deja prisioneros. A tope que entra, que ven os cartos co... Co seres humanos. É que dilo como se fora, como se os billetes de 50 tuvieran un DNI, o algo así, non é xe? Se quere decir... Os cartos non che fan nada, non son humanos, tío. Os cartos non teñen corazón. Joder. Pois sí. Tamén eu son moi fan da xente que sacrifica os seus turnos a favor da partida. Cando un xogo, cando a partida está aí enquistada, e di, mira, tiro para diante, eu que sei. No risk. Eu teño visualizado máis no risk, que é un xogo de estrategia militar e tal. De dicir, mira, ataco, a tomar por saco. O sea, unha temeridade loca. Pero, gracias a ese turno sacrificado, con consecuencias nefastas, na maioria das veces, para o propio xogador, pero o xogar contribué moi tísimo a que xogo fluya, e que se sabe iso... É que hai veces que hai que disfrutar de ver o mundo arder. Por exemplo, non moi skin, que é un xogo así como de cartas, non é medio rol, bueno, é un xogo así, por lo tal. Moitas veces, é un xogo que se dá moi todas facer putadas, non? De repente tens unha carta que podes xoder a outra persona moitísimo, que a mellor vai na tua contra, porque iso impide xa ti despois usar eso no momento exacto que tens para ganar. Bueno, podes xastar... Pero, a veces, simplemente eche justo a ver... Ver como a agencia de los morones o mundo baixo suspes. Sí, sí. O atractivo do caos, a destrucción está ahí. O caos, o atractivo do caos, sí, señor. Entonces, bueno, pues sí que está mentirado. Entonces, o tema dos xojos de mesa, pues para advertir nosos compañeros de... Cala a la peña, tío. Sí, como paso previo, como unha especie de entrevista de traballo, non? Vamos a ver como vai este fulano. De poder ver o como vai a reaccionar nun entorno real, pero con, sabes? Sí, sí, sí. Con fuego, como se chama? Con fogueo, con balas de fogueo. Balas de fogueo. Balas de fogueo. Balas de fogueo. Bueno, presentado xa o aspecto positivo, ah, sí, o máis importante, un de tantos. ¿Qué destacarías así como causa negativa dos xojos de mesa? Sé que hai alguno que pode ser. Ay, tío, hay unha que, joder, é que sempre nos damos de bruces co mismo. Sempre nos damos de bruces co mismo, tío. Las leyes, sabes? Por que a nosa atitud emprendedora se ten que ver coartada por la ley, polo Estado, sabes? Polas normas que nos ponen para tal. Por ejemplo, por que nun xojo de mesa eu teño... Hai unhas reglas que teño que seguir e non podo inovar, por ejemplo. Eu teño partís e teño solo 4 fichinhas, mas teño meu dado nada máis. No Monopoly, pues vale, hai casas, hai hoteles, e non podo facer nada máis. Por que non podo coñer fichas dun xojo para outro, facer un mescladinho, que a mi or me ven, a mi or me ven, joder, non Monopoly, por que non podo coñer unha torre? Non Monopoly, unha torre, que pasa? Non hai torres nun mundo real, joder. O sea, podías facer así, aparte como de cuadrado, o rollo Monopoly, o sea, podías facer que a torre podías moverme perfectamente. Perfectamente, de certo, de certo. Sí, sí, sí. Joder, tío, sabes? O de repente nun Monopoly dís, ah, pues quería... Estás así tal, o querías... Tens un poco de mescladillo así para picar. Ay, tabú, non podes decir mescladillo. Sabes? En plan, eh? Joder, che unha casa. Joder, sí, tío. Estaría guay, eh? Estaría guay. Un poco de crossover, tío. Un poco de que, joder, de que se mezcle un poco... No, sempre, tío. Sempre, tío. Hay un potencial tremendo que, claro, papá Estado está diciendo non, en casa, as doce da noite, non podes sair. A minorar, hai que xojar así, tal. Un toque de queda a nosa imaginación, tío. Total, jo, que bonito. Que bonito. Samuel París, poeta. Pois eu creo que que é eso, tío. O problema que lleveixo é que nos limitan a capacidade de innovar, tío. Joder, unhas de triunfos aí no parchís. Joder, unhas de triunfos no parchís. En plan, unhas de triunfos e conto as 40 en copas, ¿sabes? Arrastro. Arrastro, plan. Tomo, joder. Joder, non sei, non hundir na flota, pois eso, en vez de tal, pois poñero un cabalo de ajedrez, o non sei, que se pode facer máis. Claro, un poñero unha letra de esas, a mellor, sabes, a mellor non tiño que xojar ca realidade, a mellor non hundir na flota que xojar con conceptos. E poño ali porto aviones con letras. Poño porto aviones e sumo uns cuantos puntos, ¿sabes? Claro. E sumo, porque le boga uve, le mo mlote letras. De repente, os xojos cravos con... O non... Falas da batalla de Gettysburg. A que dinastía perteneciado faraón? A Cameno? A Cameno? Pois nada, este submarino po caralle. Claro, está tocado y hundido, colega. Seguinte. Pois eso, tío. Non sei, como melloras que llevemos ahí, Alberto, como... Que cosas podemos ahí sacar? Bueno, esta dos crossovers son unha mellora bastante... Crossover, tío, que decir? O sea, estamos vendo como negativo, pero se estamos ao mesmo tempo planteando... O sea, a mellora clarísimo, tío. Sabes? Por favor, propoñédenos mezclas e testadas nas vosas fojares, tío. Claro, Estes días de ensimismamiento familiar, marital ou solitario que teñades, empezad a fazer pruebas, experimentos. E que mira, frutos secos, por exemplo, Facundo, ten o Buenacer, bueno, non sou moi fan, pero bueno, a tope, ofrece unha gran variedade variados de frutos secos. Entón, bueno, vai combinando de certas maneiras movidas. Despois, na tua casa, facelos teus propios. Pero bueno, estaría ben tamén, non? Como a marca aí. A veces, obviamente, hai patinasos, tío, de repente meten uns jarabansinhos estes que non do puto sentido, meten uns jarabansinhos nos frutos secos. Ou as gominolas. Sabes? Os rollos así raros, tal, que sei, pues, pero bueno, tío, a ver a la gente que llehou este tío, sabes? Hay que, solo hai que contar usted un nicho, xa falamos na da muerte, non? Da un nicho. É moi importante encontrar un nicho. Ou crear necesidades, que tamén moi do business. Si, crear necesidades, donde non sabía. Aume, ti non sabes que necesitas un as de copas, non partís, ata que dís, hostia, como mola isto. Como podo vivir toda mi vida sin esta carta? Después, por ejemplo, outra mellora que se podría facer, tío, por ejemplo, bueno, entendemos ajedrez como ese ojo de mesa, eso hay que... Hay una mesa, sí. Hay una mesa, hay una mesa, sabes que dísir. Entonces, porque eso es un ojo competitivo, tómano como deporte, e non toman como deporte outros ojos de mesa. Totalmente. Porque este algoritmo nas olimpiadas. Sabes, porque non xuntas a xente de todos os países, entendo que va a ser moi difícil xuntar a mellor a un gen de China, con o se que, e dísirlle, que empece pola B, sabores de helado, sabes? É igual. É igual. A un chino, a gente de Angola, aí hay un pouco de lío, pero, joder, tío, que se ha de todo poñarse. Favorecería un entendimento entre as nacións, entre as lingüas. Totalmente. Crearías un adechollo criminal entre os traductores, ¿no? Entre os traductores, sí, sí, sin plan. Habría ahí, sí, sin plan. ¿Cómo traduzo esto? ¿Cómo traduzo sabor de turrón en chino para que sea cuna B? Claro. Igual molaría tamén, por exemplo, o RISC, que comentamos, que é un xoga así bélico para relaxar, aliviar tensións internacionais, xeopolíticas. Joder, tío. Que Estados Unidos está mosca con Irán por no sé qué sancións de energía nuclear e tal e cual. Una partidinha de RISC ahí. Joder, Israel-Palestina a un RISC, tío. Xa está, tío. Xo lo sonamos o tema, joder, sabes? Totalmente, totalmente. Otegui, espinos a los monteros. Bueno, unir, hay que unir, máis que... Otegui, espinos a los monteros. Fight. A qué? A qué pode xojar, tío? Un RISC, estaría guay. Un RISC nivel Península Ibérica. Nivel Península Ibérica. Estado español. Había o no? Creo que el que fixaron edición... Puede ser, puede ser. O al gen o propuso ahí atrás, era como... Después busco, porque soname que había un modelo de tal que todo el mundo se queixaba. Bueno, claro, porque de repente para que coincidieran o mismo número de nacións o de apartados se hacían como mescolanzas. A mí yo creo que a Cataluña hubo algún Cristo que fixaron en plan que conexionaron ajo con Aragón y tal, ahí boludo. Sí, sí, sí. Un poco de masqueillo. Pero bueno, charros. Ha salsado el xojo también, claro, claro. Esta vez a ganar siempre, joder, se puede ser. Pues sí, sí. Xojos olímpicos e crossover, tío. Lo veo clarísimo a la mayor. Xojos de mesa es muy guay. Es muy guay. Nada, después de ter visto aspectos positivos, conhecer o teu potencial socio o potencial socia de business. Aspectos negativos que estamos un poco atados de Pseman a la hora de imaginarnos, claro, papá Estado nos pone los grilletes. Xache, hijo. E como me lloras, joder, pues esto, hacer crossovers entre Xojos de mesa e incluirás las Olimpiadas, joder, tremenda me llora. Imagínate los representantes de Magic portando a bandera de España. ¿Quién sería Eric Musambani las Olimpiadas de Xojos de mesa? Ese pobre diablo que... Hostia, tío. No, la mítica persona que está en Xojos de mesa y dice ¿Por qué no sé Xojar? Está toda partida que no sabe Xojar, que esa persona mismo se bloquea y tal, pues sería un Xojos de mesa. Pues no sé, un pobre turco que es Xoja, no Xojar. Qué cordados, hay que pagar con esto. No sé, no sé, Xojas de vos, Xojas de vos. Ay, animaliños. Bueno, después de ter visto todo isto, toca, pues, ver, ver los referentes. donde nos miramos, esos espellos, esos espellos, donde queremos llegar de mayores. ¿Quién queremos ser? A ver, a ver, todo, pero da paso, da paso a la puta de ese hijo. Perdón. está. Estás ahí. Leadership. Leadership. Bueno, en Leadership falaremos de nuestros referentes. ¿En qué estás pensando? Bueno, antes de nada, Samuel. Hay que soñar. Hay que soñar, chavales. Es gratis, importante, es precioso, es muy bonito. Mira, si te tapas así, pon drum. ¿Sabes? Que se le falta un app a poner drama. De dream pases a drama, ¿sabes? ¿Puedo hacer una combinación de An? ¿De An? Bueno, Samuel. Sí, que nos perdemos con fondos de Zoom, ¿sabes? Seguimos fascinados con que podemos cambiar los fondos, ¿sabes? Como Cromadines, en plan, uh, Lume. Como esta gente que sigue flipando que se puedan hacer videoconferencias por el móvil, ¿sabes? Ah, pues esto, quizás, en plan, uh, que todavía ya sacan, en plan, de... Sí, bueno, somos opinos. Líderes, vale, eu escogí un xoho de mesa, en este caso. Non me fumo a personas, fume a un xoho en concreto. Fum buscar un que estuvemos viciados bastante a os coleguillas y así durante una temporada durante una temporada hasta que recuperó a persona de que era, porque no era medio xoho. Esa persona vino a recuperar con muy buen criterio también, porque un xoho está descatalogado, complicado encontrarlo, que se chama Absolutas Idioteces. ¿Tení un... Cono a saludo? De nada. Vale, O tema é un xoho que básicamente se basa en un camiño inverso aos xohos normales. Normalmente, os xohos basan en responder a preguntas o resolver acertijos e todo eso. Esto basa en un camiño contrario. É dicir, dancha respostas e ti tens que crear, digamos, a pregunta ou o paso previo. O tema é que para cada... Ten unha serie de categorías, categorías que ten cada tarjeta, digamos, son como as tarjetas, ten varias categorías que son fechas, e personajes históricos, e significado de... O sea, palabras, e siglas, e películas. Entón, poén xo titulo a película, ti tens que proponer, dejamos... O sea, un turno básico consistiría en coñer una tarjeta, es coñer una categoría, e que... e a persona que coña a tarjeta, básicamente, en esa partida non fai nada. O resto teñen que poñer unha... O sea, imagínate, pues para a película, teñen que poñer unha sinopsis para esa película, entrejan ya a persona que teña a tarjeta, e a persona que teña a tarjeta lee a que ven na tarjeta, a sinopsis real, máis a que lle pasaron os seus compañeros. Vale. Si ninguén acerta a calea real, jana a persona que teña a tarjeta. Vale. En cambio, si... O sea, abres un turno, dejamos de votación. Están ficando fatal. Están ficando fatal. Básicamente, cada un... Preséntase todas, todo mundo vota. Acá pensan que a calea real, ¿no? Sí. Si hay xente que vota a tú, a ti janas puntos, e si ao mismo tempo ti tamén acertas, tamén janas puntos, e si non acerta nadie a que tes ti... Bueno, básicamente vai por aí, ¿no? Entonces, os rollos son que as movidas que poñen xas son bastante idiotas. Pues dai o nombre, asultas idioteces. E o tema é que te expuesta o para que ti as tú a... que escribes ti pase por boa, tamén te escribir bastante su normalidade. Con cual se genera un rollo bastante bastante creativo bastante divertido. Bola, para facer a prueba, coñen varias fichas, e preparei, e preparei, e... ósea, que a respuesta real máis ajungas máis. Vale. E queria eche propuñere xojar. Teño de todas as categorías. Si queres escoller categoría o faco chuga de todas, non hai problema. Tira, ti tira, sí, sí, sí. Mira, vamos a empezar polo de... polo personaje, polo nombre de personaje histórico. Vale. Vale. O que é o nombre da persona é Francesco Lentini. Vale. Madre, Francesco Lentini. Vale. E asociación son... De una persona real, ¿no? Una persona real, sí. Vale. E asociación son ministro italiano de transporte, cocinero italiano creador... No, perdón. Cocinero italiano creador de lentejas artificiales y hombre italiano nacido con tres piernas. Francesco Lentini. Diría ministro de transporte. Vale. E hombre italiano nacido con tres piernas. Hostia. Voy a apuntar porque tengo que mirar a la caixa de discusión porque ando bien flipé bastante a Francesco Lentini. Hostia, flipo. Francesco Lentini. Fechas. Vale. 13 de junio de 1994. ¿Qué pasó? Vale. Bobby K. Se come tres limones enteros con piel en 15 segundos. Vale. Bobby K. Segunda. Se publica un CD con el Papa rezando el Rosario en catalán. Vale. O se presenta el mayor edredón del mundo. Guau. ¿Cómo es coyer? Ojalá sea verdad que Bobby K. come tres limones. Es verdad que Bobby K. come tres limones en 15 segundos. Pero no en ese día. Ah. Pero bueno. Fue que se presenta el mayor edredón del mundo. Vale. Marcho contento sabiendo que hay una persona que en 15 segundos come tres limones enteros. Vale. El Papa no no es en catalán. La verdad que el Papa era inventado. Era que era una empresa catalana que sacó el Papa rezando el Rosario. Pero no era en catalán. Era, no sé, italiano o latín. Significado de palabras. Tira levitas. Tira levitas. Vale. Vale. Uno. Persona aduladora. Dos. Procurador judicial. O tres. Tintorero no profesional. Las levitas eran como unas chaquetas, ¿no? Así. Persona aduladora, procurador judicial o tintorero. Procurador judicial. Persona aduladora. Le hago tres puntos. Esto me apuntan también los puntos. Cuidado. Esto aquí apuntan. Ah, vale, vale, vale. Me elevaría yo. Es de ese tipo de chocador, ¿eh? Sí, Ese tipo de chocador que son cinco prejuntas y cuando levo tres que se hagan ahí, básicamente, dijo che que era una competición, ¿vale? Vale, 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 vale. Siglas. O-F-L-A. Vale. O-F-L-A. O-F-L-A. Vale. O-F-L-A. Puede ser Observatorio Finlandés de Lógica Aplicada. Puede ser Oficina de Frutas y Legumbres de Argelia o puede ser Organización Francesa de Lavanderías Autónomas. Observatorio Finlandés de Lógica, Oficina de Frutas y Legumbres de Argelia o Organización Francesa de Lavanderías Autónomas. Finlandia. Observatorio Finlandés de Lógica Aplicada. Oficina de Frutas y Legumbres de Argelia. Bien salido también, ¿eh? Ven a ver. Alberto, que es otro medio, es un mundo de cine, veña. Lo tuyo, Alberto, lo tuyo. Vaya, vaya, dispara. O título de la película, que también miro tráiler es bueno puñer. Vale. Una caja de comentarios, podéis votar la amistad después, creado alunado. O título de la película es ¿Qué te juegas, Maripili? Vale. Tremendo. Las tres opciones son tres amigas que comparten piso hacen una apuesta, acostarse con el primer hombre que les pregunte su nombre. Vale. Dos. Un matrimonio albaceteño de ludópatas se hace como un viejo caserón en una timba de póker. Vale. O dos atletas paraolímpicas engañan a las autoridades para disfrutar la final de 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esto entre la segunda y la tercera. Entre matrimonio albaceteño y las atletas paraolímpicas. Venga, matrimonio albaceteño. Tres amigas que comparten piso. ¿Qué va? ¿Sí? Pero flipas. Vivo tráiler cuando estaba preparando esto. Puto desdío. Son a criminal. Son a de Juegos de Guardia. Creo que es una producción catalana, tío. O rollo. Es como un rollo toda una musiquita midi por encima así tal. Es como una comedia de enredo rara. creo que debe ser como de finales de los 80 a principios de los 90, tío. Hardcore, tío. Sí, por el título esa tiña pinta de serra. Bueno, yo quedo con que Bobby K comeu tres limones en 15 segundos. Joder, eso tiene que mistejarlo un poquillo más. Ese medio punto que me levo. Venga, sí, sí. 5 contra 0,5. Perfecto. Joder. Ahí está. ¿Qué líder de nuestros setes, Alberto? Un show que se llama Double, doble. No sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Son estas setiñas que son circulares que teñen debuxos dentro, teñen figuras. Entón, consiste básicamente, tites unha tarxeta, bueno, sonase varios, cada un ten a súa, en o medio hay un montón. Entón, tites que collela dicindo a figura que coincide entre a túa e a que está no medio. Digamos que hay, digamos, unha serie de 15 debuxos diferentes e sempre en todas las tarxetas, o sea, están ordenadas, igual, se hai 15, pois pon que hai 10 na túa tarxeta. Son todos diferentes. En todas las tarxetas xo coincide un debuxo. Entón, claro, ti tes que estar un poco de memoria visual, tes que estar rápido en dicir, vale, coincide o gato o limón o tal. O limón, ahora se te va a bobicar el rollo. É que creo que hay un limón. É o xogo, co que máis fume botei pola cabeza, é que así dito sona un xogo bastante idiota, bastante básico, xurocho, é criminal. Entón, escollino como referente porque é un xogo moi guai para que os seres humanos non nos filmemos tanto. Non somos tan listos. Non somos o centro de todo, de toda a creación. É un xogo que te mira por encima del hombro. É decir, estás botando fume mirando a debuxiños de cousas de merda. Que chepón o teu sitio, sí, sí. Pero vamos, dunha maneira criminal. Enfréntate aí a un abismo de incertidumbre Eu creo que teño visto álhuna vez. E cando vin, sempre pensei que era tipo o uno, que era en plan de, hai que sacar tal, puñera a man en riba. Vai un pouco así, de ese rollo. Non. Non ten... Non tiene nada que... Non. É que é un funcionamiento bastante básico. O rollo... Claro, é que é unha mecánica tan simple que é como atractivo. É que un rollo tan así supóña tal esforzo mental de sentirte tan idiota, eh, Surocho. É decir, como... Unha cousa. Porque o uno tuvo aí un gran... Sé que é un pouco cambiar de tema, pero digo, o uno tuvo un auge bastante brutal. No sé, tú tuvaste épocas de viciadas o uno. Sí, sí, sí. Vale. É que a mí unha cousa que me indigna bastante. Porque básicamente é unha adaptación do xojo de cartas que era o chupadúas, no? Sí, sí. É o mismo. Sí, sí, sí. Son os mismos tipos de... É como, digamos, salvando as distancias o Among Us este orquestadatal que é un pouco o asesino de sempre. Vale, non sabía, non sabía. É un pouco, no, hai un asesino entre nós, temos que saber. É moitas máis dinámicas metidas dentro do xojo, no? Sí. As personas que en principio non asesino, non fan ningún tipo de papel, las víctimas, dejamos. Sí. Non Among Us que teñan como misión que podemos fazer por lo medio, bueno, hai caralladas por lo medio. Pero é que me indigna bastantes xojos que parten de dinámicas, sabes, básicas, anteriores, que de repente se pasan a algo... Que se institucionalizan, o sabes, o que se da a forma comercial, digamos. Sí, que una adaptación bastante chusca de un xojo que elevaba muy tímido. joder, como que se, imagínate que... O pulso chino, sabes, que de repente en plan, no, vamos a... Creamos unos guantes geniales para jugar el pulso chino, que fijo que hay rollos así, ¿sabes? Esto de... Ah, pues para xojar o xojar a coller, pero con este rollo que te pones en la cabeza y este xojar a coller diferente, tío, no sé, este tipo de rollos que me toca un poco la verdad. Sí, pero bueno, así funciona el mundo, ¿no? Como consumidor, ahora, que me der a mí, ¿sabes? Vender en plan, vendas especiales para xojar a pita ceja, ¿sabes? En plan, no, que estas vendas diseñámoslas aquí en Palo Alto, ¿sabes? En plan, probando diferentes tipos de ceguera, cogimos a 100 ciegos y probamos... Intentamos varias entrevistas con ellos para ver qué tipo de ceguera tenían para jugar. Edición especial Stevie Wonder, sacas ahí en serie de... Ahí he estado I más D, Samuel. Pues sí, pues sí, tío. Pues no, no controlaba este xojo. Pues está muy guay, está muy guay. O sea, que valoras sobre todo eso, ¿no? A punto de que te pone tu sitio, que te... Claro, porque si si a ti pensas que es tonto o ignorante xojando trivial, porque hay preguntas que son en plan, qué sé, ¿sabes? Sí, es más o menos normal, es comprensible entrar dentro do normalis. Pero en este xojo es como no puedo ser tan tonto mirando de buxiños, de verdad, no puede ser, no puede ser. Entonces, parece... ¿Es el xojo no que te sientes? ¿Es el xojo no que es más tonto que te sientes? Dijo los que te has xojado ti. Claro, sí, sí, pero es una tontuna eso, más de espacial o de memoria visual o algo así. No es de conhecemento como trivial, ¿no? ¿Qué tanto sabe este chico? ¿Hay algún xojo no que seas especialmente vos? ¿Un xojo de mesa no que dejas en plan de joder, tío, la verdad que te he pillado punto? No, no tengo ahí ninguna especialidad. Hay partidas de trivial que salen de allí, vamos, por la puerta grande, pero bueno, otras que pinche de mala manera, entonces, no diría que... Sí, sí, también hay ese factor de que se cadren las que... claro, Básicamente, las naranjas danos a época, que es decir, cuando cadren naranjas de época en la que fue el PC Fútbol, ¿sabes? el PC Fútbol 6-7, todo el chico junta en plan, Zamora de la Liga, no sé qué, Líaño, ¡Bumba! Cuando respondes incluso antes de que rematen la pregunta, a ver, eso, bueno, o sea, no siga, no siga. ¿Cuántos goles metió Ronaldo en su primera temporada en Barcelona? ¿30 y pico? No sé, ¿qué fueron? ¿36? Claro que sí. Bueno, pues nada, líderes, ya pusimos dos líderes encima de la mesa que creo que la chavala la tenga ahí para mirar. Nada, si tenéis vosotros los ojos de mesa que dejades en plan, chavales, no sé de qué estáis hablando, no tenéis puta idea, este es el ojo que debería mandar, porque hay moito loco de los ojos de mesa, ojo ahí, a peña que está cocatán, a peña que le da duro alcatán, ojito, ¿eh, tío? ¿Puede ser que últimamente estás viviendo como un resurgir dos ojos de mesa? Sí, supongo que te hará que ver un poco con... Bueno, confinamento aparte, digo, un poco antes do COVID, que xa había como certa cultura dos ojos de mesa que estaba recuperando. Sí, con auge da extrema dereita, un poco. Porque yo creo que cuando a xente empezó a ver que non ya estaba verjonsa de mostrar en público o gilipollas que eran, os outros dixeron, joder, no me tiño que sentir, si esta xente... Non sei como vas a acabar este razonamiento. No, 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 dijo, en plan de que una cosa que a mí era moita peñada do tomado xojo de mesa era un rollo que levaba moito más de interno, tampoco era algo que sacasen a luz en plan de fardarse. Vale, vale, vale. Era un sintoma de orgullo en plan de un loco de xojo de mesa, ¿sabes? Era un rollo que se levaba esto porque non podo darlle a saco. Sabes, en plan, cando de repente viron que os fachas dijeron, joder, si son facha, podo ser facha segido, díselo segido por todos lados, podo levar banderas no coache, píndale a la ventana, pues o xojo de mesa foi un poco así, en plan, esta movida que fa por a mi casa tal, ixol, podo puñela en todos lados, facer campeonatos, irme a xotos dos demais a xojar ahí. Claro, podo facer exaltación desta movida. Podo facer de esto que lo sepa todo el mundo. Eu creo que foi eso. Non estou vinculando, non estou dicindo que os xojos de mesa sea de, obviamente, sabes, pero, pero bueno, eu creo que eso, viron un poco que non había problema e dijeron, pues, dijeron como si non fomos os xojadores de xojos de mesa. É uno moito, a verdade. Ah, tuve, bueno, que comentaba antes, de muskin, ostia, se le pegou moi duro, en bandilla. Si, e os vagos comparten piso, xojo de cartas, ese che farei a Juávez. Pode ser. pensai cando iba a fazer lo de absolutas e idadezas, pensai que facelo sobre os vagos. Que é un xojo de cartas, tal, de bastante, bastante, bastante guai. De, básicamente, de necesitas conseguir, toca un rol dentro de un piso, no somos compañeros de piso, dejamos, partense roles. Básicamente, necesitas conseguir, a tua carta, te unhos objetivos de puntos de vagueo, que se chaman. Vale. Eres en plan fumeta profesional, tens que conseguir tanto. Si eres un paquete corporativo, en plan, sabes, en plan, trabajas en Walmart o un rollo así, pues tanto. O si eres becario, necesitas tantos puntos de vagueo. Entonces, después vas consiguiendo cartas de en plan, pues a consola dache tantos puntos de vagueo. Que vea un colega borracho que te rompe toda vez... Por ejemplo, tienes bebidas, ¿no? Te ginebra, vodka, así puedes ganar puntos de vagueo, pero de repente la gente te manda a un colega borracho que te rompe las botellas, perdes tanto. Tiene así el rollito. Qué guay. Está muy chulo. Muy divertido. Puedes hacer contadas que siempre hay un rollo que mola. Es que el mundo de los xogos de mesa es un abismo inabarcable. Por ejemplo, estoy lleno muy tocarcasón ahora mismo. No sé, casi. Es un rollo de construir ciudades, ciudadelas y puentes y mercancías con cartas con fichitas y losetas y tal. Es muy sencillo, aparte son partidas cortas de no mes de media hora. Mola, mola. Bueno, ya está, tío. Ya está. Traíamos otras voces aquí. Traíamos a la gente que veña a hablar aquí que puña un poco de peso esto. Falando de gestionar ciudadelas. Creo que a Masterclass de hoy... Que ven fiado, Samuel. Que ven fiado. A ver. Que ven. Masterclass. Classmeestre. Bueno, Masterclass. Oxe, co lujazo de contar con nos con Martínio Noriega. Médico. Médico de familia. Sí, señor. Médico de familia con familia. Anteriormente, alcalde de Teo. E si non fose solo... Non se contentase con eso, tamén alcalde da capital de Jalicia. Sí, foi. Alcalde de Compostela. Pero o xe non ves aquí en representar o mundo da medicina nin o mundo da política ejecutiva local. Sino vamos a falar de xojos de mesa. Vamos a falar de xojos de mesa e vamos a dar un poquinho por aí. Como experto que és. Primeiro... Pero bueno, intentaremos, claro, intentaremos ir fiando, a tua carrera médica, a tua carrera política con xojos de mesa e a ver que sae deste cóctel loco. Venga. Por exemplo, nos xojos de mesa son moi habituais aos piques entre xogadores. Non hai como a salsilla que ten os xojos. Tedes este tipo de rencillas entre médicos. Competides, tedes aí piques quen pasa a consulta máis rápido ou mellor? Quen recibe máis regalos por o Nadal aí de pacientes? A mí te cae paletilla de ibérico aí que parece... Levo oito meses reincorporado á medicina despois de un parón de doce anos e a verdade que non me deu tempo a picarme con ninguén porque está acertada a carga de traballo e con todo o tema da pandemia que a cousa está complicada, non? Entón, estamos un pouco sobrepasados. Faltan médicos, non hai sustitutos para os que están de baixa, non se acumulan pacientes... Bueno, hai unha guerra unha guerra con whisky e fonendo, pero... Pero... Claro, porque... O whisky levámoslo de casa, non nos lo regalan, negamos regalos. En doce anos, polo que sea, apareceu al Juan de Cousillanova nestes doce anos. Tu tens que atualizarte un pouco, non? Porque... Sí, sí. Polo que sea, houve unha nova enfermedade a nivel mundial, houve al Juan de Cousillanova... Sí, sí, sí. Sí, collín lle vicio o tema da alcaldía itinerante. E a verdade é que, ainda que me estive informando en saúde pública, curiosamente, en saúde pública, ora que hai unha pandemia e fixen aí o DEA o que era antesina, pois, bueno, tiveme que reciclar un ano antes, este último ano e medio. E, bueno, entrei en inmersión, entón xa non tiven tempo a negociar nada. Esta seria intenso, pero, ben, hai moito retorno da xente. Un momento complicado a xente valora aí a entrega. E entre os médicos non temos tempo nin a picarnos, a verdade. Pero, bueno, bueno. Como médico, volvendo os ojos de mesa, suponho que conocerás o operación, o xojo operación de saca un huesito ou el corazón, que ibas cas pinxiñas e xa saca cosiñas. Sempre foi moi malo, tú. Moi malo, ben, eu creo que se xo non sei quen o inventou, porque eu non sei quen saca os osos sin tocar. E iso que eu suturo, ben, teño o bo pulso para suturar. Bueno, iso teño que te xa dos pacientes. Que dixaste? Está moi ben. Estou ahora na zona de Noia e de Outes, aí, cerca da terra que coñeces, e xa tiven durante o confinamento, a xente como estaba na casa continuamente, traballaba aí na leira ou no xardín, pois a maior parte das lesións eran cortes camachada con dolores e feridas e, bueno, suturo ben, pero non xogo ese do médico de coñeiros osos e que non dou unha. Teño aquí na casa cos meus fillos e que non dou unha. Eu creo que está feito. É un xogo de trampa, é como monopolio, non ten solución. Non hai victoria, é terrible. Non hai solución posible. Non hai. Pois, se podéramos aplicar a operación á política, que te gustaría estirpar da esquerda deste país? Que elemento dirías ti? Justiríame quítalo daqui. Bueno, pois supoño que a capacidade que temos para atomizarnos e non para cooperar, a capacidade que temos para non entender a veces o momento, entón, eu supoño que ese caínismo, non? Esa falta de empatía ou de cooperación cando nos decimos solidarios ou temos que construir espacios amplios, sempre parece que estamos aí co marco mental. Entón, sí, ímos a estirpar os marcos da esquerda. E logo, tamén, gostaríame suturar un poquinho de impugnación. Veixo a esquerda que non impugna o estado das cousas, que está como rendida. Que de repente estamos aquí de chistes, de repente entro con eso. Vaya pare de circular eso. Eso pasa che por por preguntar. Ti sabes que aquí na pandemia estamos todo o rato calause, ahora corre o grave peligro. Vou facer terapia con vos. Vou dar os titulares que non digo os últimos anos, así que... Iso é o que queremos, tal cual. Bueno, falando do Monopoly, que comentaches que como un xogo, un dos malditos, estes, que crispa máis que outra cousa, as casillas están moi vistas, non? Entón, estamos pensando en que casilla poderíamos incluir nova. Por exemplo, o Pazo de Meiras, na que se caes ahí, roubas o xogador que máis ten. Outra casilla que pode ser, digamos, o Atlántico, o Reixa, o Avante, na que se caes ahí, perdes un turno por ir de Erbas ata arriba. E non sei, se tes ahí alguna que che gustaría incluir no Monopoly. Non, eu quedo me casas segundas, casas segundas, o Atlántico ou Avante, sí, sí. Creo que o que máis voto de falta destes meses son os amigos, os amigos de verdade, e ir a concertos, música en directo, é o que máis voto de menos, E tamén saír alguna noite. É tal cual, ósea, eu tiñe as ganas, mire que antes da pandemia non salía como salía, obviamente, cantar a más novo e tal, tiñe as ganas de salir, de ir a un concierto, de pokear, sabes, de salir con un pitido nos oídos, de un sitio, tío, de... É que parecía que non, pero todo estaba centralizado nos bares, ósea, unha porcentaje altísima da nosa vida era nos bares. Sí, eu voto, a música en directo voto a moito de menos. E vin algún concerto agora durante o confinamento, aí, cando levantaron un pouco a restriccións, pero non é o mesmo. É un concerto, pois, na Capitol, sudando, bailando, tomándote unha copa. É xo que voto de menos. O sea, parece agora unha utopía, poder entrar ali, todos ali, golpearse, rozar, escoitar a música, beberte unha copa, pero sí, sí que voto moito de menos a música. Ti crees que volverá a iso? Que nos veremos iso? Veremos, en plan, que se poda facer iso sin problema? Eu agardo que sí, pero ahora é toda unha incerteza, verdade, non? Pero, eu creo que chegará un momento que sí que podamos facelo, pero costará facelo porque estaremos afeitos a distancia social. Ese distanciamento social vai quedar ahí mentalmente dentro de nós, a veces, cando pase un pouco isto, estará ben facer exercicios para rompelo. De terapia, poñeremos unha receta na consulta de, ten que ir hoxe a un concerto de música, e rozarse, e sudar, e bailar. Eu creo que iso será ben. Esas cousas, al final, botas de menos esas cousas, esas cousas pequenas. Receta, ir o Bartolo, pero con receta, ir o Bartolo, con receta, cuide un litro de calimocho, eso está. Exacto. Vou checar unha receta no ordenador do Bartolo. Un concerto nunha sala, eso estará ben. Aí pouco unha paciente comentábame eso, que botaba menos esas cousas, botaba menos o amor, porque tiña o marido embarcado, o amor. Ostia. Imagínate. E eu tamén boto menos a música. Esas cousas habría que recetálas. Martín, eu estaría eche botando unha indirecta. No, creo que non. Hai un código que hai que cumplir. Totalmente. Así como Monopoly ou Hotel, estes xojos, todos así de gestión, xeixen un pouco a mesma onda. Se hubese un xojo de mesa baseado na xestión de xestión na alcaldía, cal crees que sería a casilla da quiebra, na que se perde todo? Cal sería a casilla que supongo a perda do rédito, dijamos. Eu dos xojos de mesa prefiro cartas e quedaríame com o mus, cando botas un hórdago que xogas todo moitas veces no momento decisivo, estás aí lanzándote sin rede. Eu son máis de xojos de envites, de cartas, de póker, de mus, pero o mus eu creo que é un xogo de estratéxia interesante, como un axedrez levado ao naipe. É que o mus vixia moito de noso señor. Eu chejei moi tarde o mus, pero cando chejei foi na nosa pandella foi pojo forte, tuvimos aí unha temporada de mus. E comenzastes polo truco, ou non? Non, o truco non lle dices. Non o truco non o toquei, non o toquei o truco, tampouco. Non, foi unha cousa que sempre me dixo o meu pai, en plan, o truco, e cal crees que seria? Podría ser a casilla, digamos, nese xoho, hipotético xoho de gestionar unha alcaldía, cal seria a casilla que che daría máis puntos? Cal seria traer, por exemplo, o panorama, que seria o clásico, digamos, de janar puntos ante o populacho? Ai, que me vou volver a poñer trascendente. O vas a empezar a dicir a hacer unha gestión eficiente e todo. Non, non, non. O que che daría máis puntos é pagar a subvención que lle corresponde a alguns medios escritos e con esa subvención con fondos públicos falarían ben de ti e darían che punto todos os días. Se non pagas as subvencións de marras, non pagas la mordida, pois, linchante. Esto está así feito. Pero sí, supoño que o que máis da punto seria eso, ves, este o tercero titular do... O aquí podes dar nombres que... De aquí sacamos unha conclusión de que o en Santiago o pajar non paga aí. O impasto revolucionario. Pero que dame moi a gusto. Que dame moi a gusto. Claro que sí. Pero que decir, eso simplemente era algo implícito ou algo que en algún momento se explícita de... Ey, me gancho un toque tipo e mira que todos os anos se fixo esto este ano no fase de esporal olvidaste vos? No, por exemplo, no caso do Correo Galego levaba o triple de subvencións que outros medios equiparables como pode ser a ser o a voz e eles decían que con a subvención do Concello de Santiago pagaban unha nómina dun mes ou ano polos traballadores, non? Entón, xa sabías cal era o precio polo ano, pero non, non, eso non... Son fondos públicos, son da xente. Hai xente que non che do era dar, pero a mi doía, na verdade, sobre todo. Bueno, porque non era xusto, pero forma parte da política, a relación con os medios e sobre todo a dependencia que estes teñen dos fondos públicos. Pois mira, se yo pajaras, o a mi doía estaba... Joder, hai que pensar así, tamén, cuidado. Claro. El fin, o que significa los medios, joder. Exactamente, exactamente, exactamente. A mi doía non medín. Claro, se nos somos de mesa podemos facer pues alguna trampiña y... Bueno, estabas facendo apología de prácticas políticas bastante... Apolosía de corruxianas. Estuvo en feito, estuvo en feito. Claro, claro que sí. Bueno, bueno, pero que el día, verdad, por qué non pagar para logo poder facer outras cousas, y que non te lynchen. Bueno, forma parte... pero después ahí, adonde poso freno, ahí después, claro. Claro, es complicado, es complicado. Es complicada a historia. Bueno, no Conecta 4, por exemplo, ponendo os ojos de mesa. Es diferente, sí, este é un clásico, de que empezamos a falar, bueno, eso es de mesa. No Conecta 4, tens que aliñar catro pezas da mesma cor, o sea, que estén na mesma onda. Entón, pensando en na túa liña de catro personas, con que outras tres personas escollerías para formar a túa liña de catro? Pois, eu escollería, por exemplo, a portavoz de Compostela Berta actualmente, a Marta Lois, escollería a Oriana Méndez, que é unha poeta de viejo, é unha gran amiga, e escollería... Premio a Fundación ahora, pode ser? Sí, 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 da estirpe ferrín e escollería o Beiras, porque tocar con ele é como debe ser como tocar cos Rolling Stone. Sí, eu sempre o comparei así, cada vez que tocaba con ele decía esto, va aquí con Rolling Stone. É un dos últimos rocanroleros que hai na política e dos que non che dixan nunca indiferentes. É el sempre sae, trasgrede, rompe clichés e é un gustazo. Eu faría un conecte a catro con esos catro. Políticamente, logo musicalmente con moita outra xente e políticamente tamén, pero bueno, poño mexe a na clave así dos referentes políticos con eles. vale, podías dicir a familia, pero bueno, pois este aí tal, non, moi bien, moi bien. Que a familia fago conecta a catro todos os días. E estes meses moito máis, teño unha nena de seis, unha de dous, así que imaginade, pois esto conecta a catro. Hay que fantasear un pouco tamén, claro, claro. Claro. E nos queixándonos de que non dormimos, oíste, antes do programa, non descansamos. Tenho que vivo solo, sabes? Non durmo nada, eh? Martiño, dentro do mundo dos ojos de mesa hai diferentes tipos ou prototipos de participantes, ou de xojadores. Estaba o máis simpático, o que se pica máis, o máis tramposo, e tal. Dentro, dentro destes perfiles, en que político pensarías, por exemplo, para o perfil, cando pensas no perfil simpático? Cán é o xojador simpático dentro da política xaleja? Que se máis paver ou que está polo espectáculo, basicamente? Bueno, non tanto polo espectáculo, pero eu creo que unha persoa que é así, moi guaxente, moi divertido, é Anton Sánchez. O coñezo de Andaianos, é un tío divertidísimo, É un comprometido, é moi paver, a verdade é que o que é sempre moito con él. Non transmite... Non, porque está todo o día o pobre home aí remando, pero logo é un tío divertidísimo, moi divertido, moi divertido. Que guai. É máis picado, o típico mal perder, que se cabrea, destes así, que vai encabronados que a vida? O encabronados, bueno, así, con que enti máis piques e formou parte da política, agora ademais, está máis no ámbito da comunicación é con barreiro, con barreiro Rivas, unha das eminencias aí do grupo Voz, teño tido algún debate con él que, bueno, terrible, terrible, terrible. Que unha vez que termino o debate e os hija masticando? Unha vez, nunha tertulia de VIAV, cando fomos a publicidade, bueno, tivemos un encontronazo terrible porque eu lle cuestioní unha cousa da medicina que estaba a decir e el puixo se como non lle podes cuestionar nada, no? Entón, contei unha anécdota do meu avó unha vez que eu quixero multar un policía ou insultaba o policía o meu avó e dixo multeme se quere pero non me ver que xa son moi maior para que me ver Entón, pero sí, é un tío con carácter moi moi peculiar. Hostia, vale, vale, E quen é o trampulleiro? Quen é o trampillas? Quen dirías en plan de... O señor Alberto Núñez, hijo. Sí, dirías que incluso por ribados que hai por detrás dele, que hai al Huns aí tamén... Bueno, hai outros que fan o traballo, o traballo, evidentemente fan o traballo sucio, pero él sabe que as victorias consigues co árbitro comprado, co campo e ca reglas de xogo cambiando. El muda che a reglas do Monopoly cada día para poder gañar. El facía que as minhas primas de xardar, que abes xogados o Monopoly, o xardar bajo un billetillo por debaixo da mesa, para dios e xente... É un clásico. Claro, non tanto porque sea el que en xecute, que tenga outros para para executar e de primera línea, pero el no fondo sabe que está a gañar. E eu con el sempre tiño unha relación cordial, pero sabe que está a gañar sempre co campo de xogo marcado. Claro, tengas cartas marcadas para el que... Totalmente, totalmente. Cambiando de xogo, pasamos ao Scrabble, agora. Non teño ningún idea do Scrabble. Dimito. Bueno, pero acabaremos no outro lado, non te preocupes. Vale, vale. No Scrabble, é moi habitual xuntar palabras que non teñen sentido ningún co tal de gañar puntos. Vale. Entón, do teu período como alcalde que foi a xogada máis loca de que petaran a tua porta a dicir, mira, con tal de gañar aquí un pellizquito, vou te propoñer algo loquísimo. Aparte del Correo Galego, que xa comentaste. Non, que va, non te creas, é? É, eu creo que teño tan mala fama no vos sentido que a xente nunca... A mí nunca... Non se teñaron propostas aí locas de vamos, un aquapar polo que astrondouro para baixo ou así, o rollo. Non, sí, pero alguna proposta así de si entras en esto habrá un... Nunca reciben unha proposición indecente, tú. Non se é indecente sino un texto de loca. Que non se va a ser aquí un... Non sei. Sí, no campo cultural bastantes propostas locas. Préstase, préstase, parece. Préstase, sí, sí. Non sei, unha reproducción dunha danza celta polo casco histórico de Santiago por poñer un exemplo, non? Cosas así moi místicas que a veces poñías cara de mi madre, estú, extraterrestre, de todo. Osta, ti como membro da medicina chexaban che cosinhas de esas de queremos hacer un congreso de homeopatía aquí no medio de Santiago o cosas así. Ah, tamén, 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 pero aí sí que non, non, non. Claro, para a ciencia non. Para eso está Miguel Bosé, non, eu non. Bueno, podías firmar un contrato tamén homeopático en plan, sí, sí, vou che pajar aquí vou che pagar un euro que equivale ao efecto de 5.000 euros. Vou che pagar con agua, con azúcar. Cando collas vas a poder ir a comprar un coche de 5.000 euros. Pero non, non, non. Unha mítica expresión ti que és del mundo da carta que é carta na mesa pesa. Bueno, tamén hai versión carta na mesa presa, non? Unha vez que se pon a carta encima da mesa non se pode volver atrás. Pero, no caso de que se pudera volver atrás, que cambiarías do teu paso pola política local? Habría algúnha cousa que sí que dirías sí que me gustaría retirar esa carta de cambiada? A verdad é que moitas, supoño que moitas, porque, por moito que traballes e moito que teñas boa intención, tamén te equivocas. E hai momentos que tens que tomar decisións, Entón, ás veces penso, pero, en xeral, estou contento. Quizá iso debate está no que falábamos antes, de ter entrado poloaro non ter entrado poloaro, pero, no fondo, creo que durmo moito máis tranquilo así. Claro, dixo, entendendo que con eso estás, que era unha cuestión, joder, lógica, de manter esa parte. Pero foi o gran debate, no fondo foi o gran debate, porque logo foi un linchamento permanente, sobre todo en Santiago, que aí entrabas no Vaticano, no pequeno Vaticano, como chamuevo, aí está o poder político do país, de Galiza, despues do presidente da Xunta, estar aí na alcaldía da capital, e aí sí que tiven a sensación de persoa non grata dentro do comezo. Non si a candidatura, que era de xente da cidade, xente activa, que non estaba, de alguma maneira, no estatucú. E quizá iso debate de lo que tibera feito non seria por que non entraches poloaro e xogaches tácticamente, por que non buscaches protección, por que fuches a peito descoberto. Ese foi o debate. Pero cando me planteixo eso, sempre digo, é que tiñas que ter impugnado máis, xa postos, eso, ir con todo. Ir con todo. Olín. I joal con todo. I joal foi eso, amigo, que diste, joder, tío, se volveras a jora, arramplarías máis con todo. Sería en plan de... Eu non, na medida en que pasei polas institucións, cada vez me fume radicalizando máis. O tipo así, é o revés, pero eu, claro, basta encontrando coas limitacións e decatas de que non chega con gañar eleccións para cambiar as cousas, non? Claro. E entón, eu creo que está ben que axa perfiles na política que desacien o estado das cousas e que está ben non depender da política para vivir e ter outras profesións. Porque eso che fai libre, porque sempre podes xogar o límite sabendo que non te vas a quedar cunha mandiante outra detrás ou que a tua familia vai a pasar necesidades e que tens esa liberdade. Eu creo que esa é a liberdade. Dentro do que comentas, non? De eso de ser unha rara avis dentro de ese entorno, non? Porque, joder, como alcalde da capital tu has que pasar por 20.000 actos, como é ese mundillo de quedar, xa non só con o presidente da xunta, todo eso, senón con generales, militares, obispos, todo eso, como é? Porque hai momentos nos que, hostia, tens que falar con a persona que te has ao lado, quero dicir, como, que tema sacas aí? Escutaste o último ataque escampe? Que chavales? Quero dicir, hai que... No, é un mundo, é un mundo, é un mundo desconhecido. Para os que estamos relacionados con Compostela de toda a vida, meus pais conheceronse facendo económicas en Santiago, vivindo en Sánchez, logo me fun a vivir ateo porque les fixeron unha casa, pero non chegase a ese mundo. Estudiei medicina en Santiago, está máis alá, é un mundo moi blindado e todavía creo que non fixen a digestión de todos esos contactos, non? Pero, pero, sí, é outro espazo. Tens que coller distancia para non volverte gilipollas. Te notabas pola... Lembrome que cando chegáramos a Alcaldía fixename unha primera entrevista na tele e que espera destos catoranos e dixen non volverme gilipollas, literalmente, dixen. Claro, para coller distancia, non endiosarte, non creerte que eres especial, aqueles teitos altos, os ujieres cos carritos, o que te dís, os militares, o presidente da xunta, corpo diplomático, pasan todos os embaixadores, porque Santiago ten moito campo simbólico, a monarquía, a monarquía, claro. Poder a monarquía, claro. O grupo de cidades patrimonio, eu estiven reunido coa actual rei, eu como republicano galego de nación estiven reunido coa actual rei porque era o presidente do real padroado da cidade, pues hora e media, en Madrid, claro. Eu solo con el. No abojamos aquí por la violencia en tal, pero joder, estar cerca de algo tan poderoso, xa non polo afijurado rei en sí, no, pero ter algo tan, algo de que distingue, que si fajo algo ahora, que a lío, ¿sabes qué decir? Ese rollo de ver tan claro o lialo, pasar a historia por meterle un fotón al gen, no sé. No, no sé. Un fotón ufa de unha faltada. Sí, no sé en qué serie era, que era un soldado norteamericano que era capturado en un país del Medio Oriente, luego volvía a Estados Unidos, pero volvía como un doble agente y estaba, de repente era un héroe y estaba co presidente en un búnker con todo y él quería atentar contra eles, ¿no? Era Homeland, ¿no? Era Homeland, era Homeland, exactamente. y Homeland, en aquel episodio donde se quedan unha amenaza terrorista metido en un búnker con todos eles y el cabón va dentro, ¿no? Bueno, non cheguei a ese punto de nascenación, pero un alcalde de la ciudad de Santiago, sí, sí, está, moverse en primera línea, claro. Ocurrían xeche moitas así en esas situaciones de estos de que xeche pasaban por la cabeza. coñe a distancia. Coñe a distancia y luego a xente es cierto que hay unas distancias cortas, a mayor parte a xente normal. É verdad que sí. É normal. Xente con xeche. Sí. ¿Quién se sorprendeu para ver a xeche que dirías en plan, pues eso, un comandante del ejército de tierra que despois, pues joder, pues... Por exemplo, os altos cargos militares, que eles sabían que son pacifista y que non son militar, mayoritariamente moitos altos cargos eran de extracto humilde, ¿no? Y que toda vida no exército ya acababan. Y o trato era un trato muy normal, muy normal. E incluso conselleros, ministros... O trato fundamentalmente era un trato bueno, que non difería de calquero otro trato que te puedas encontrar por ahí. Eso es sorprendente. A ver, si no, fora alma son como cacredonos, o sea, no hay problema. Sí, e luego que tens que tratarlos así. Yo creo que o importante tamén como enfocas este trato con eles, es decir, falo con vos, falas con eles, falas con otra xente, falar sempre igual, da misma maneira, ¿no? Bueno, pues está bien. ¿Notabas por la súa parte tamén como que eles sabían que ti non eras un alcalde tradicional? O sea, non eras un do PSOE, do PP. O sea, que non viñas da política. No, cuidaban as formas. Sí. Luego mandaban os sicarios ao día seguinte. No, sí, era curioso. Eles non che deixaban nunca a cabeza de cabalo na cama, a cabeza de cabalo chegaba todo día seguinte por diferentes vías, pero eles no. Aí hai un estilo, unha elegancia, non van perder, non se manchan as mans con esas historias. eles o trato normalmente era correcto e era respetuoso. Os linchamentos van a outros lugares, a outros espacios, non aí. Pero ven, 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 Unha experiencia, esta é genial, unha experiencia é genial. Recomendo xa xente de bolsa a ser alcalde de Santiago, O sea, que si... Si llevan as emocións fortes, sí, pero... A ver, después, ver o ben que pasaba a Conde Roa, era como para dizer... Xa, aí xa chechama un pouco a idea de que ten que bolar, suponho, non? É que foi un alcalde pop ao lado de Conde Roa, Conde Roa foi un alcalde punky. Foi un alcalde punky. Rock and roll, sí, sí. Totalmente, totalmente, non? Pero bueno, creo que no caso de Conde Roa había outra situación, xa, non eran só ideológicas, xa, 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 xa había cobrado polo carril bici, xa había... Entraba colledo mal a curva e se o pintaba mal, xa, 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 grupo de música que se echeven así rápido, a cabeza. Malandro, xa, 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 unha comida unha comida que empece por M? Sí, por M todo. Xa, 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 xa. Vamos a matar. Está riquísimo, está riquísimo, está whizísimo. Us de limón, está guay, xe. Unha droga? Unha droga por M? Non a probéi, non tiene a suerte de experimentar con ela, OMD, pero, vale, pero non se me ocurra outra droga que empece por M en estos momentos, xa, 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 e non de bebidas alcohólicas, xa, 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 xa máis sana que no mundo, pero, pero, xa, No, 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 estaba hablando de MD Estoy hablando que empecé por M Marihuana Ah, a María, a María Sí, sí, sí Joder, yo pensando en MD A María, sí, claro, claro Una vez entrevistárame, cuando lo alcalde Teo, en una segunda campaña electoral Y preguntárame, David Lombau En una entrevista, ¿fumó María? ¿Fumó porros? Y yo le dije Yo como Bill Clinton, fumeinos Pero nunca tragué yo fumo Y ahí sale Y sale en un periódico En un jornal de Galicia Sí, lembrame, esa pregunta también me aficionaron Manteño ese relato Yo creo que hay que manter relatos como Tom Weiss Cando entrevistan, que siempre crea ahí una Mítica O redor No, decime, decime Que falo demasiado porque le he confinado meses Y estoy haciendo terapia No, no, a ver A ver, esto de preguntarse Dicíamos, vamos a preguntar esto Y así si di marihuana Después, en plan Coíamos a vosotras preguntas Que respondan O sea, facemos un montaje Que poña todo ese gido Marihuana, marihuana Marihuana Pero volvemos a repetir A ver, una droga que empece por M Marihuana A ver, temos MD Que me llora ainda, ¿sabes? Sí, pero ahí sí que Ahí ni tragué o fume Ni tiven a ocasión De probarlo Jó, Martiño Pues moitísimas gracias por todo Quiero decir A vos, a vos Por este tempo Esto auto destruirás, ¿no? En dos minutos Esperemos que no Esperemos que no Terías que pagar máis Do que ya tiñas que pagar O correo galego Para que se auto destruya Así que no me... Teño que facer moita guardia No pago de nada Para bajar a destrucción Pues nada Gracias a vos Muchísimas gracias E nada Que vaya ben Vémonos Esperemos que dentro de poco Que nos vexamos otra vez Un algún concierto O unos bares Sí, por favor Eu ahí teño pendiente De seguirte escoitando a ti Tamén Como poete Como músico Y fue un placer estar con vos Que mola moito O podcast que procedes Y que tedes aquí un seguidor De feito Cando recibí un convite Dicen Que ilusión Que ilusión Que guay Así que guay Está molando moito Que guay Mil gracias Veña Veña Cuidaremos Chao Martín Os pesimistas ven O vaso medio valeiro Os optimistas ven O vaso medio cheo En MVAMAL Vemos o vaso cheo Ata arriba de garimba MVAMAL Podcast Chavales Dadle ya like Ah, estás grabando Like, me gusta Aquí abajo Tremenda masterclass Tremenda masterclass Que no pareza Que estamos antes Priorizando Buscando like fácil Antes que hoy El osho Que merece Martínio Noriega Tremendo convidado Tremenda masterclass Tremendo referente Sí, señor Genial Bueno Otro programa Máis Otro programa Máis No que Rejamos de sabiduría Redes Do mundo Porque Estamos en plan Aquí falamos Para 4 veseños De jaleis De historia Esto no Esto puede lo ver En Pakistán En Pakistán Se debe estar flipando Ahora con esto Sabes Pueden estar flipando Esto ahora mismo En Mongolia De lo que falamos Otro día En un ambator O a xente Ahora mismo Que este Morre o hay poco El Diego Están pasando Una mala noche En Argentina Pues a xente En plan No ando dormido Vamo pilla a estes chavales Y al final Es peor o remedio Que a enfermedad Totalmente Totalmente Que por cierto Que nos comentaron Perdona Que nos comentaron Muy muy ben visto Que en un anterior programa Falando de Agerra Comentábanos Nunca le creo Si lo ven Porque Que esto está siendo En riguroso directo En riguroso directo Que nos acaban Bueno en riguroso directo O comentario O de riguroso Champagne y pepi Champagne y pepi No sabemos como te chamas De verdad Pero bueno Comentaste a través de Instagram Muy ben visto Muy ben visto Que no nos vimos Joder Otra lesión que nos da Otra lesión que la vida Nos dio otra vez Que Que joder No anterior programa Pasemos un combate Entre Argentina E Italia Na neve Y no se mencionó aquí O bueno de Diego Dentro de que Último programa Fue un conglomerado De clichés De faltadas De faltadas gratuitas Tío Claro Cómo pensar Nese momento Que ia pasar O sea que ia morrer Aos pocos Estaba ahí O chiste pa facelo Y ahora xa no se puede facelo Porque xa está muerto Ahora xa no se puede meter un Eso es una verdad Como un templo Menos mal Kevin Que está aquí O noso alumnado Para hacer las faltadas Por nos Sí, sí, sí Aluno profesor Claro Como jugador Entrenador Dimitri Piedermann Era, ¿no? No, ese era presidente Entrenador Presidente Entrenador Viali Creo que estuvo Era un mes mítico O Calvorotas Italiano Que estuvo en Chelsea Como jugador Entrenador Creo que Rooney Estuvo ahí poco Rooney estuvo En Estados Unidos O en Inglaterra A xente ven aquí A falar de xa Pues eso Argentina, Italia En la neve Dios o tiene la gloria El bueno de Diego Vaya Joder, no tiré los programas En el xime un triple Y casi acerté Tío, que o tema das naranxas Es cierto E no foi no levante Foi en Florida Hubo un exceso Un excedente De producción de naranxas En Florida Nos Estados Unidos De América Encarjaron un publicista Que a vender O tipo fijo Creer a todo mundo Que era muy bueno Tomar su millo De naranxa por la mañana Tera y azúcar a tope Gracias a un publicista Publicidad Siempre A favor de obra De nada Invitamos vos A todos A todas A que vos suscribades Esto teníamos que decir Al principio Desde que empezamos El programa Desde que empezamos Fai y Sha Unos e cantos programas Teníamos que decir Que esto teníamos que decir Al principio de todo Que a xente se suscriba Joder Nunca, nunca Siempre me acuerdo Pero queremos Suscriptores de calidad Que aguanten A todo final Cuando cheguen A final Digan Sí Me gusta Campanita Like Follow No sé No sé qué Máis Ahí Pa' Deante Los que chejaron Aquí a Jora Somos que queremos Que vos suscribades a Jora Que nos fijades Que nos fijades también En Twitter En Instagram Que poníamos Por ejemplo Esta semana Pusemos A juego de las conversas Abrimos un poco Abrimos A las puertas Entre bambalinas ¿Cómo se llama? Entre bambalinas Sí, sí, sí Dicemos vos Entrar entre bambalinas Así que dirás un poco La cocina Donde se fragua Digamos O making of O making of Ahí vistes un poco Las conversas que tenemos Más este caballero Entre semana Mientras organizamos Os programas Seguirnos en Instagram Que Alberto Por cierto Desde que Claro Como somos MBA mal Echámonos MBA Estamos que a coña Del emprendimiento De no sé qué As cosas que nos manda Algoritmo A la junta Hay que empezar a compartir O que nos manda algoritmo A última A última ¿Qué foi? Taburete Un anuncio de taburete Que os putos taburetes Facendo o seu propio nombre Hay que buscar esa Están como en un banco Como de trabajo De un De un traballer De un carpinteiro Sí Formamos Un hombre con ferramentas Con chaves inglesas Sargentos Es tal Gente que no han traballado No a su puta vida Gente que no que llevan Ferramentas No a su puta vida Es muy graciosa la foto Es muy graciosa Bueno, graciosa Pero sí Dentro de él Es en plan Somos obreros Imagínate Sí ¿Sabes? Con estas magníficas Sí, sí Aguanten proletarios Es plan Ey Es como un puño Ah, vale, sí Proletarios A tope Pues nada Invitamos vos A seguirnos En Instagram En Twitter Que vos preparedes Que vos agarréis Bien a los machos Los machos Agarrarse bien los machos Suena terrible Pero sí A jarrar vos Bien A cinturón ¿Qué más acciones De seguridad Se pueden acometer? Póñe de vos Os manguitos Porque ojo Con lo que se viene De aquí hasta el final de ano Chicos O vos podemos decir eso Tampoco No inflemos Nunca es que infle Claro Las expectativas baísas Siempre No, o sea No, después Chegaros chascos Terrazón Terrazón Claro No nos hijades No Claro No me para tanto Esto no me para tanto Esto no me para tanto Sí, sí Te des cosas mayores que facer Que estar hora y media aquí Vendo a estos dos chavales Falando de Dejas eso Dejas eso Tien en plan ¿Qué va a tener esta gente que facer? Psicología inversa ¿Sabes? Esto es entre nos Esto es entre nos Se les ven Que no nos importa Gente que va a tener Que facer Ah Están los fachados Para que Como cuando Chejo estaba al jaña Fasías como que chavales Igual Pero después Y por ti para casa Así Era todo fachada Era todo fachada Pero o corazón roto Estaba adentro O corazón roto Sí Pues eso Que nos da desigual Mira Voy a quitar o fondo de like Tres más fondos Tres más fondos Tres un surtido Cuétara de fondos Con pesitas de Scrabble Tengo un fondo Moito mayor Que a crudeza La soledad Non quero vos o like Estou solo Ben Muy ben Estou sentindo a frialdad De ese piso Sí, sí Está guay Que escollas A tua ropa Pensando que Conjunte Cada pared Está muy ben Esos tonos así Ocres Marrocitos E tal Sí, sí, sí ¿Qué querías dar más pena A nos alumnados? En plan No estáis igual Unas principales patas Da producción De este programa En la elección de bestiario Sin duda Alberto Estás Ahora pareces O típico periodista Que foi a unha jerra Solche falta Aljen con a capucha Detrás Esgrimiendo un cuchillo A la altura do teu cuello Estou pidiendo ya Occidente Que retires unhas tropas Rápidamente Con ese territorio Estou no hostal Que me pagou Ahí El correo gallego Para ir a Líbano Esto va a ir transmitindo Como pollo Con uns casquillos De merda Bueno, sí A causa está regulera Vémonos para a semana Chicos Preparados Para lo que se viene O no No, no Vamos preparados Que tampoco No inflemos Come de ben Non vos refriedes Que esta época malísima Para resfriarse Esto está ben Dentro do mundo pedagógico Está ben mandar Eros vicos Aos alumnos Alumnados Sí Que cariño Creemos vos Este método Que Montessori Que coño Este Non sei Bueno Evo Estou facendo De poli malo Para que no se crezcan Tampouco Os alumnos A pu 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 Evo facé Pues no Evo facé de poli A chuchuchuchu Que mos cariabón Que mos cariabón A pocheche Tampouco 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 Gracias.